Bienvenido a mi canal Profe Santiago Velázquez, suscríbete si no te suscribiste todavía, activa la campanita, dale me gusta y comparte el video con tus amigos y compañeros. Bien, el ejercicio que vamos a resolver es de movimiento circular uniforme que puede servirle para cualquiera que esté llevando el tema, un ejercicio de aplicación sencillo, es de la prueba de suficiencia académica. Nos dice un disco gira en un tiempo de 10 segundos, nos está dando de datos un tiempo de 10 segundos con una velocidad angular, velocidad angular lo simbolizamos con este símbolo que se parece a la W pero es una letra griega que está medio cerradita a la punta, que es 2 pi radianes sobre segundos nos dice y la pregunta es el número de vuelta, cuántas vueltas da el disco. Cuando hablamos de vuelta debemos recordar que las vueltas lo puedo calcular con el ángulo de giro, o sea es como si me estuviera preguntando el ángulo de giro. Si recordamos la ecuación básica de movimiento circular uniforme, la velocidad angular es igual al ángulo de giro por unidad de tiempo, donde esto viene en radianes y esto en segundos y en ese caso nos sale radianes sobre segundos. Entonces a partir de aquí despejamos el ángulo, este tiempo pasa a multiplicar a la velocidad angular, la velocidad angular dice que vale 2 pi, 2 pi radianes por segundo y el tiempo son 10 segundos, si yo multiplico 2 pi por 10 serían 20 pi radianes, ahí lo tenemos el ángulo pero en radianes. Ese ángulo que está en radianes lo debemos convertir a vueltas nada más, lo único que tenemos que hacer es transformarlo, vamos a hacer por aquí abajo, 20 pi radianes. Recuerda que una vuelta en el círculo trigonométrico equivale a 2 pi radianes, entonces 2 pi radianes es como decir una vuelta. Por lo tanto el radian se simplifica, el pi también se simplifica, 20 dividido entre 2 o si quieres 20 por 1, 20 dividido entre 2 da lo mismo, sería 10 vueltas entonces. Quiere decir que el disco va a dar 10 vueltas en 10 segundos si su velocidad angular es constante de 2 pi radianes por segundo. Opción de respuesta, inciso C. esta equivalencia principal debes memorizártelo entonces. No te olvides compartirlo el vídeo con tus amigos y compañeros.